de cuál es, pero es un hecho que sí hay. Azucena Uresti, el rigor que las noticias necesitan. Bueno, pues ya le comentaba al inicio, el domingo es el segundo debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y hoy se publica una encuesta en donde, según el financiero, en esta encuesta que publica en su edición de hoy, Clara Brugada tendría el 42% de las intenciones del voto, el 37% de las intenciones lo tiene Santiago Taboada y, bueno, pues el 6% lo tiene Salomón Chertorivsky. ¿Cómo tomas esta encuesta, Santiago Taboada, candidato del PAN PRI-PRD? Buenos días, Santiago. Azucena, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, viene confirmando lo que hemos nosotros dicho y que también otras encuestas han publicado. En esta elección, Azucena, hay una tendencia, ahora sí, como dicen, muy clara, que nosotros vamos a ganar el 2 de junio, que nosotros venimos creciendo, que la candidata Morena se ha venido desplomando, que por mucho que invente sus números y que por mucho que publique encuestadoras Patito, lo que dicen quienes durante muchos años han venido encuestando la ciudad es que efectivamente esta elección es de 2, en esta elección prácticamente... Pues sí, Chertorivsky se va hasta 6%. Le ganan los indefinidos. O sea, los indefinidos son 15% y luego Salomón Chertorivsky se va al 6%, pues sí, es una elección evidentemente entre 2. Y la distancia, inclusive por los márgenes de error, pues prácticamente esto lo único que confirma el financiero es que es un empate técnico. A 45 días nosotros creciendo, ella cayendo, la gente sumándose a este proyecto de cambio, la gente en la ciudad Azucena quiere cambio. Porque inclusive hoy, y hace un momento lo comentabas, pues el sistema de aguas, ahora ya quiere encontrar complots en lugar de darle las respuestas a los vecinos. Y eso pasa en seguridad y eso pasa en el metro, también le echaron la culpa a una señora por aventar las aspas de la lavadora. Horrible, horrible, pobre mujer. Eso ha pasado y por eso ya se van. Oye Santiago, vimos ahí una información que la fiscalía había detenido a unas 30 personas que estaban quitando propaganda tuya. ¿Tienes información? Por supuesto, es que mira, todo esto, y no fue, yo sé lo que quiero decir, no fue la fiscalía, los vecinos de mi parte de Xochimilco, los grabaron, los denunciaron, pidieron apoyo de las autoridades, los llevaron, se fajaron los vecinos, llevaron a esta gente al Ministerio Público, y bueno, no le quedó de otra la fiscalía, más que atender a los vecinos. Porque, ¿qué crees Azucena? Eran trabajadores con camionetas de la alcaldía de Xochimilco y de Milpalta, bajando mi propaganda y bajando la propaganda de nuestro candidato en Milpalta, Jorge Alvarado, y pues eso es lo único que representa y que confirma su miedo, lo único que confirma es que ya no saben qué hacer, que esto se ha repetido en muchos lugares de la ciudad, inclusive, con camionetas del gobierno de la ciudad, pero mira, aunque quiten la propaganda, aunque amenacen, todo esto es la confirmación de que ya se van de la ciudad en 45 días. Bueno, pues listos para el debate del domingo, entonces queríamos tomar tu parecer de esta encuesta que los pone a cinco puntos, cinco puntos de distancia. Cuartísimos, mi querida Susana. Y también buscamos, déjame decirlo, aquí en este momento, también hemos buscado a la candidata de Morena, Clara Brugada, pero nos dicen que está en actividades, bueno, seguimos también esperando a ver si tiene algo que comentar. Gracias, candidato, y suerte el domingo, gracias. Gracias, Susana. Gracias. Oye, pues ya se definió Rey Baena, ¿quiénes van a ser los moderadores? ¿quiénes van a ser